Tenemos en las próximas semanas rehabilitación, ya inicié aquí mi primer tratamiento. Esta mañana tendremos durante las próximas tres semanas rehabilitación, pero ya afortunadamente con las actividades estaré desde la casa trabajando y en cuanto pueda pues ya estaremos en las oficinas y en las giras. Entonces nos excedimos un poquito en el trabajo y en las actividades los días pasados, pero ahora llevamos muy buena faja, muy buen equipo y muy reforzado toda la columna vertebral. Se hizo todavía una adición a la estructura vertebral que nos pudiera soportar mejor. Así es que ya creemos que no vamos a tener ningún riesgo, no tengo el mínimo dolor. Eso ya es la mejor muestra del éxito de la cirugía. No tengo la mínima molestia, incluso ni en la misma herida que se volvió a abrir. No siento molestia a seguir. Siento una extraordinaria bendición del cielo haber recuperado mi movilidad.